Bueno, para el champú seco vas a necesitar talco y maicena Acá yo eché dos cucharadas de maicena, de la que tú ves acá en pantalla Y dos cucharaditas de talco Ya el talco que usé puede ser de bebé, puedes usar de pies Yo usé el de pies porque tiene antibacterial y tiene olor a mentol Ya, vamos a echarlo y lo vamos a mezclar, los dos ingredientes Este champú seco es muy fácil de hacer y es muy efectivo para quienes no pueden lavarse el pelo o mojarse el pelo en forma seguida Ya, en el caso que tú no encuentras tu champú seco en las farmacias o en las tiendas, puedes hacerlo en casa Vamos a mezclar acá el talco, dos cucharaditas de talco y dos cucharaditas de maicena Con la cuchara vamos a mezclarlo Yo usé este que es el talco Brooks ¿Por qué lo usé? Porque atrás salía, acá sale que es antibacterial Tiene un olor a mentol Y tiene una acción refrescante, ya Igual te sirve, el de bebé también te sirve y tiene un aroma exquisito Ya, ahí vamos a echar otro poquito Hay gente que le echa esencia Yo no le echo ningún tipo de esencia porque el talco ya tiene un olor Ya tiene como esencia olor Sobre todo el de bebé, ya Hay gente que por el invierno no se lava muy seguido el pelo Porque está un poco resfriada o porque no quiere tener una recaída de algún tipo de enfermedad respiratoria Esta es una buena opción en el caso que no quieras mojar tu cabeza Yo a mi hija acá le dividí el pelo en dos Tiene el pelo muy cochino y no quería mojárselo Y busqué el champú seco y no lo encontré Así que lo preparé en casa y se lo voy a aplicar Vamos a cepillar bien el cabello Lo dividí y la idea es aplicarlo en la parte de las raíces Ya, con una brocha de estas de maquillaje Con cuidado vas a ir aplicándolo Es muy fácil de hacer A mi me encantó Y de hecho si te sobra un poco de talco De este champú como seco que hicimos Lo puedes guardar en un frasco de vidrio con tapita Ahí vamos a dividir el cabello Y vamos a aplicar entre medio De esta forma Y lo ideal es que tú Después esto tú lo cepilles bien Vamos a cepillar, a masajear con los dedos Esto no daña el cabello Y deja el cabello con un brillo muy bonito Y te lo deja muy fácil de peinar A mi me gusta mucho esto Sobre todo porque tengo dos niñas pequeñas Y a veces no me gusta mucho mojarle el cabello Lavarle el pelo muy seguido en invierno Por los resfriados Mira, así que prácticamente Le lavo su cuerpo Le baño el cuerpo Y le puedes aplicar el champú seco En el caso que tengas tu hijo pequeño Y esté enfermo Y no quieras mojar su cabeza Ahí está Ahí puedes ver Que el cabello se ve mucho más brillante Y vamos a aplicar en las puntas también Ahí yo apliqué el champú La idea es que ir aplicando el champú seco en todo el cabello Y lo importante es cepillarlo muy bien Ven, ahí puedes ver El pelo se ve muy limpio Se ve brillante, no se le pone opaco Y es un buen consejo que te puedo dar Para hacer tu propio champú seco Abajo les dejo mi Instagram y mi Twitter Si usted me quiere seguir, yo lo sigo ¿Ya? Recuerden que lo importante siempre es cepillar el cabello Esto en el caso obviamente Que usted no encuentre el champú seco en farmacias Y en tienda Porque los venden Ya tiene un valor cercano a los 4.000 pesos Pero Es básicamente mezclar El talco y las dos cucharaditas de maicena Son dos de talco Y dos de maicena Si a usted le sobra El producto obviamente lo puede guardar En un frasco seco con tapa Ahí está A mí me encantó mucho Espero que haga el champú Si en el caso que lo necesite De una forma casera Fácil de hacerlo en casa Y con elementos que tú tienes en tu casa Dele like al canal Y suscríbanse Comenten y compartan el video con sus amigos ¡Gracias!